En sesión ordinaria de ayuntamiento, este viernes los regidores autorizaron declarar el Teatro Alere Libre Aquileserdán, Los Arcos del Malecón, como recinto oficial alterno al Salón de Cabildo, así como el protocolo para la celebración de la sesión solemne de ayuntamiento del próximo 31 de mayo. Esto para conmemorar el aniversario 104 de la creación del municipio y 54 de su elevación a Ciudad de Puerto Vallarta. La regidora Carla Castro preguntó por la convocatoria para el premio Puerto Vallarta 2022. El secretario general del ayuntamiento, Felipe de Jesús Rocha Reyes, respondió que no se realizará por cuestiones de contingencia sanitaria de la pandemia. Presidente, quisiera preguntarle si ya está previsto el tema de la convocatoria para los premios Vallarta, que usualmente se hacen en el aniversario de Puerto Vallarta. Quiero informarles a los integrantes del premio del ayuntamiento que recordemos que hace poco, en febrero, fueron cuando se quitaron las medidas sanitarias y debido a ello fue que no fue posible llevar a cabo la convocatoria del premio Vallarta. Por eso es que se está anexando en sus expedientes el protocolo. Con esto quedaría suspendida la entrega del máximo reconocimiento del pueblo y gobierno de Puerto Vallarta a los ciudadanos distinguidos por su aportación a la comunidad, acto que tradicionalmente era el más emotivo y destacado de la sesión solemne de aniversario. Con Ángel Álvarez Tostado en la cámara, para CPS Noticias, Miguel González Guerra.